Bueno mi gente, realmente no culpo a esas personas que quieren irse de los Estados Unidos. Cuando salimos de nuestro país, venimos con la intención, venimos con toda la buena energía, con la buena voluntad de ahorrar muchos dólares, para cuando regresemos a nuestro país, podamos llevar esos dólares, comprar una casa, ayudar a nuestra madre, a nuestras familias, colocar un negocio y vivir felices para siempre. Esa es la mentalidad de muchos y muchos lo logran. No voy a hablar negativo de Estados Unidos porque realmente muchos han logrado el sueño, pero eso lo ha logrado por ahí el 5%, porque el 95% mi gente han fracasado. ¿Por qué fracasan? Porque es duro mi gente estar en este país, es duro, es duro estar en este país, la soledad. La soledad es dura mi gente, caes en un cuadro depresivo en donde un tiempo como este, como Navidad, empiezas a extrañar la familia, empiezas a extrañar muchas cosas y más de uno mi gente se deprime de una manera agresiva. Es la dura realidad. ¿Cuánto se gana en Estados Unidos por hora? Acá en Nueva York, ¿cuánto te puedes ganar por hora? Te puedes ganar de 10 a 15 dólares, hasta 20, 25 dólares, pero cuando tienes un permiso de trabajo. Si no tienes permiso de trabajo y estamos ilegales mi gente, es difícil que nos ganemos de 15 a 25 dólares, es difícil. 9, 10 dólares es la dura realidad. Personas que tenemos que trabajar de 10 a 14 horas, 16 horas, trabajar en la mañana, trabajar después del mediodía, trabajar por la tarde, trabajar por la noche. Es difícil mi gente, el cuerpo se cansa de tanto trasnochar, de tanto voltear. A muchos los despiden porque se duerme en el trabajo mi gente, es la realidad, te duermes en el trabajo de tanto cansancio acumulado. La alimentación pésima, si estás solo, te queda difícil cocinar, irte para el trabajo y llevarte, meter la comida en un recipiente para luego comerla y que esa comida esté helada. O sea, es horrible mi gente, es horrible, horrible. Así que, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Dicen muchos, regrésate a tu país, no es fácil mi gente, no es fácil regresar con las manos vacías, no es fácil. Llegar a casa de nuevo y no encontrar a nadie, cuatro paredes, una habitación, una cama fría, es difícil. La verdad no culpo a esas personas que quieren regresarse. Yo pienso que si trabajamos en una idea mi gente, si trabajamos en una idea, no importando el lugar donde nos encontremos, y podemos ganar, de pronto no el mismo dinero que ganamos en este lugar, pero si podemos ganar lo suficiente para poder estar tranquilos en familia mi gente. Con este video no estoy diciendo de que te regreses, no te estoy motivando a hacerlo, simplemente es un desahogo de lo que realmente se vive. Volviendo a la alimentación pésima, con una hamburguesa no te puedes alimentar, con un hot dog no alimenta mi gente. No es lo mismo que comerse esa comida que comíamos en casa calientita, que íbamos a cualquier parte y podíamos comer un arroz con pollo, y una comida con pescado, acá un arroz con pollo, una comida con pescado, eso es demasiado costoso. Algo que es un lujo que no nos podemos dar. ¿Cuánto vale una habitación, un lugar donde quedarte en Estados Unidos? ¿Cuánto vale la noche? ¿Cuánto vale el mes? Eso depende mi gente. La mayoría de los sitios baratos, tienes que vivir con mucha gente mi gente. Hay que vivir con demasiada gente para poder ahorrar algo. Y al final, personas que tú ni conoces, que hacen una fila para ir al baño, no puedes entrar al baño cuando tú quieras. No puedes hacerlo cuando tú quieres, como estar tú a solas, que entras al baño a cualquier hora, ¿no? Porque siempre hay alguien en el baño y la convivencia es terrible mi gente, es terrible. Y todo por un sacrificio que al final, no sé por qué, aguantamos tanto mi gente, no sé por qué. Le digo a todos ustedes que mucha fuerza, que antes de venirse a este lugar, piensen. Piensen mejor las cosas, piensen en su familia. Mentalízate de que si vas a venir a este lugar, no va a ser fácil. No todo es color de rosa, te va a tocar durísimo. Al final, pueda que lo logres. Puede que logres cambiar tu estilo de vida, pero realmente no es fácil. Porque con 10 dólares en tu país, puedes comer, puedes pagar, pero 10 dólares aquí no te alcanza ni para una hamburguesa, ni para un hot dog. Y es la realidad mi gente. ¡Gracias! Gracias.